Bella, bellota, oye bellota, oye bella, 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 bella bellota, yo sé que está lloviendo pero hay que levantarse, ay no me molesten, que bonita, oye, es que yo no me quiero levantar porque está lloviendo y si llueve yo no salgo, y que bonita estás pelitos necios, buenos días Mati, buenos días Frijolita, Charlie, buenos días ¿Cómo estás, Charlie? Vaya amigos, fíjense que anoche de repente me desperté porque sentí una mirada extraña y bueno, yo pensé que era el frijolito el que estaba arriba y en la mañana le digo Analia, ¿dónde está el frijolito? Analia se había levantado antes que yo, me dice, no sé, ahí está, estaba ahí en el sillón, y le digo, pero entonces, ¿quién está en la cama? y me dice, pues no sé, y le digo, pero ¿quién se subió anoche? y me dice, pues era Sandy, ¿no? y le digo, no, era Drupi, y me dice Analia, no, era Sandy, yo la sentí pachoncita, es que está más gordita, vente Sandy, Sandy, qué bonita, y le digo, no, pero es que era Drupi y me dice, no, la verdad, la verdad, ya no sé quién se subió anoche, pero anoche estaba alguien de estos dos, este, o la Sandy, estaba arriba de la cama y luego de repente estaba abajo de las cobijas también, y en la mañana cuando me desperté, digo, ya no estaban, pero ya no supimos quién fue, si fue, si fue Sandy o fue el frijolito que se subió está lloviendo, va a salir como quiera, ándale, no te pasa nada, no, es que yo no me quiero mojar, ándale Mati, no hace pipí, tampoco, no, tampoco me quiero mojar está lloviendo bastante, no bastante, pero estuvo lloviendo toda la noche hola, hola, bella durmiente, ahora sí que eres la bella durmiente, le vas a pelar los dientes al frijolito ay, los frijolitos pintos y los frijolitos güeritos, los frijolitos negritos y los frijolitos güeritos ay, qué bonitos, qué bonitos son ustedes, oigan, ay, qué bonito, una mezcla de frijolitos ay, qué bonitos son, me encanta tenerlos, me encanta tener estos frijolitos, vas a ir pipí, bella, bien hecho ábole, ábole, no se lance, te da cuidado, como si fuera un precipicio para ustedes dale me llevas el pipí, no, no quiero, me voy a hacer aquí adentro porque ya estoy lloviendo yo fuera qué bonitos, bueno, ya no supimos quién se subió a la cama, si fue el frijolito, el frijolito qué bonitos, son tan iguales, nada más la patita blanca de esta, ella también tiene patita blanca, pero más chiquita patita blanca, izquierda, igual, la tenemos igual, pero patita derecha, no la tenemos igual mire, este negra, este negra, ay, qué bonitos, es increíble cuántos se parecen, ¿verdad? eh, Mati, sí, Matita, hola, Matita, di la noche, yo también tenía mucho miedo y me tuve que meter al cuarto de mis papis para que me cuidaran, como empezó a llover, empezó a hacer viento y cosas así, ay, teniendo muchos miedos, todos tengan un excelente sábado, les deseo a lo mejor para hoy, vámonos, vámonos a pasear con los que quieran pasear, diles adiós, diles adiós, te veo al rato diles, Mati, diles adiós, diles adiós, me encanta cuando dice adiós, que tengan un excelente día, bye